Hola, por vuelta, pues ahora hay una muy sencilla, que es, sí, que está muy rico. Vamos a echar, en vez de atún, como hice un poquito de carne, le echaremos solchichas. Es más fácil de hacer. Así que. Hola, es que... Echamos, el más rico, que es al agua leche. Margarina. La tapa, para que no... Leche. Si se ha cortado otra vez, se nos va a cortar otra vez. Es que estamos instalando unos editores de vídeo en nuestra nueva tablet y pasan esas cosas. Echamos la leche con el agua, la ponemos a hervir con la tapita. Encendemos el fuego. Seleccionamos el adecuado ese y le ponemos al máximo. Porque tenemos que llevar a ebullición el agua con la leche. Y al tener leche... Se lo corta otra vez, se lo va a seguir cortando. Yo no sé qué ha pasado, algo le ha hecho a los vídeos para que... Bueno, mantequilla. Echamos una poca. Con una cucharita. Cogemos en una cuchara. No te importa que sea tan grande. He echado todo. No es suficiente. Hola. Otra vez. Se nos va a volver a parar. Pero... Eh... el plato para que no se manche todo y lo más importante que se nos olvide en el otro vídeo nuestra cuchara es esta o la otra? esa no sirve para revolver, esa es buena idea y ya tenemos todo lo principal para hacerlo bueno no tenemos lo principal porque no está hirviendo ay bueno perdón no está hirviendo hola ya se ha hervido y vamos a echar el puré ahora como está hirviendo preparamos el puré podéis usar el puré que habéis comprado o los restos de puré que os ha sobrado de otro día entonces a nosotros nos ha sobrado este pues vamos a echar este ¿hecho todo? si revolviendo echamos puré a la vez que revolvemos para que se vaya formando el puré con la leche y el agua hervida y la mantequilla este ya lo hemos terminado y removemos a continuación removemos si lo queréis liquidar pues no remováis tanto si lo queréis normal lo podéis remover como queráis si no es espesa suficiente echamos un poquitito nosotros en cambio lo estamos haciendo normal y por ejemplo mi abuela lo está haciendo pues líquido lo hace un poquillo líquido pero está muy rico hola hola pues vemos que se han calentado las salchichas como ya tenemos el puré preparado hemos calentado las salchichas las vamos a echar en el puré porque el puré ya vemos que está listo ya está listo ¿le he echado todo directamente? muy bien echamos todas las salchichas cortaditas, picaditas, calentitas el plato si está roto pues puede quemar pero en todo caso este no queda mucho revolvemos para mezclar bien el puré con las salchichas la mejor manera de coger una cuchara es esta es que para mi es más fácil así ah vale bien como te guste a ti es que así es como torcer el rastro ya pues yo hago así mejor porque es como más fácil pero no importa bueno pues a mi es así ya casi hemos terminado de emplatar después ahora dentro de uno o dos minutos y medio por ahí os enseñamos como ha quedado ¿vale? así que ahora vamos a esperar con paciencia un poquito y ya veréis vale pues ya hemos emplatado aquí tenéis el resultado del emplatamiento se ve? si se ve el platito lo hemos adornado con una lechuguita para que tenga algo verde y el arroz con la melvita y ya está adiós hasta el próximo vídeo